Es solo por precaución, porque los fujos pirofácticos de la ceniza están bajando, no es que ya estén directamente acá sobre la ciudad. A la hora del impacto, yo escuchaba cuando tronaban palos, piedras, gente que corría, gente que se escuchaba auxilio y que daba el auxilio ahí se terminaba todo. Hicimos cuenta que son 36, están mis tías, mis primos, esposos de ellos. Fue un par de horas. ¡Qué suena, mejor Dios! ¡Lla la la la! ¡Lla la! ¡De bien! ¡Cuidado más por Dios! Gracias por ver el video.